Cuando Teo coge la bola y hace esos amagues de cuerpo y vienen estos matarifes que vienen con todo porque ellos vienen con todo hubo una jugada que no le salió a Teo ahora en la selección Colombia porque él se metió entre tres y pretendió sortearlos a los tres en una baldosa pero estos brasileros pues no se trabajan el amague fácil pero Teo si frente a estos matarifes se me parece mucho a Víctor Epanor Víctor Epanor una vez le dije te van a quebrar el pie te lo van a quebrar Víctor yo era el gerente, me tocaba hablar todos los días con Víctor, de Pelé nada más y del banco, un banco donde él continuaba la plata Víctor le ponía el PT a este muchacho Samario que jugó en el Quindío famoso el apellido inclusive que tiene hay un Bermúdez ah Bermúdez no se si es el papá del que le dicen el patrón Bermúdez el patrón, el papá de él no era Samario no era Samario si, si Bermúdez Bermúdez de Armenia si era de por allá el papá, el papá Jorge, los dos son de Armenia papá y el hijo son de Armenia había en el Quindío un Samario que tenía que calzaba 48 no, ese Bermúdez pero era de allá ah, yo juraba que era Samario ese calzado no es sino de por acá es de Armenia yo no conozco gente del interior que calce más de 39 es indio, es indio bueno el papá que él era él era indio el papá este era algo indígena y Víctor Epanol cada vez que iba a Armenia le daba dolor de estómago y no quería ir pero un día si le dijimos hey, tienes que ir porque hay que ganar ese partido ni a Víctor ni a unos 10 delanteros más la tribuna del marco que estaba hacia el este porque allá en Armenia está lo contrario de aquí y el público se sentía ahí cuando tú te ibas acercándome eso me contaba Víctor cuando yo iba a sentar él sentía como unas llamaradas de candelas en los oídos ese era el estadio viejo el viejo el viejo el viejo San José que pasaban los partidos y una señora lavando se veía con una manta de plata una manta de plata ahí con la maretina bueno, entonces resulta que Víctor le ponía la pelo se la acercaba así y cuando Bermúdez creía que podía meterle se la jalaba y él se le iba el guayacán y Víctor gozaba con esa manta y muchas veces lo dejó en ridículo y hacía el gol Teo tiene esa característica llega y te hace te llama en corto o sobre la marcha misma pero va como escondiendo la pelota y te la echa para acá y te la echa para acá y el defensa no sabe por eso es que le dan tanto en el tobillo porque no lo encuentra y entonces aparece Chará de pronto con una bala se la pones adelantica o este se la cruza para que se la devuelva en esos centros de Chará porque Chará es un tipo que acompaña y finaliza y cuando están los dos así que tienen redado pronto le cambian a escalante y escalante que viene soplado como diría mi abuelo soplado viene así a toda velocidad con el turbo encendido oye a Víctor le pasaba entonces lo mismo que le pasaba a Willington Ortiz cuando llegaba aquí ey loco bajo Guadulo Miran no no pero Willington no se agarró a nadie no pero Willington yo le hice una entrevista cuando yo trabajaba en Ponte Televisión me invité a a Morón y a él ajá y y Willington Ortiz me hizo la definición más contundente de lo que era Barranquilla ajá él me dijo cuando uno cuando el avión hace abre la puerta y uno se asoma y siente esa ráfaga de calor siente uno un escalofrío ajá y cuando después te bajas y preguntas si Dulio va a jugar y te dicen que sí ajá ajá pero pero pese que la más chiquita la yugular pero pese a esa fama de Dulio y que evidentemente era así yo no recuerdo que Dulio haya lesionado un jugador contrario no si Dulio se dejó hacer un gol en Bogotá que fue Zaporiti puso a partir de ahí a Mendoza ajá a ver yo tuve la oportunidad de jugar por ser muy caballeroso yo tuve la la posibilidad de jugar al lado de Juan Manuel Bataglia en Pereira ya el más iba de recogida y lo hicimos amigo y estábamos hablando y me dijo en la época esa que iba a la América en Barranquilla me dice joder es que a mí hubo un man en Colombia que un man que me dio botín a mi violucho o a ese Pedro Blanco puro callelle y bonito el pecado ese que gogen ahí en Gaira yo me daba a trompar con él porque el paraguayo era bravo me dice mira un partido yo lucho iban dos minutos una bola allá a la banderola cuando me veo yo estiro en una pista atletica y como que había habido un concierto y había pico de botella las manos cortadas yo arrastrado no jode y me volteo y toqué y Pedro con una canillera decía a Pedro va a la primera va a la más botín oye ese Pedro me levanto yo me levanto yo por la mano desayuno almuerzo y comía callelle con bonito que es un pescado un pes que salía que caía el mercurio acabó él era el mango él es del banco él era el bocachico a ver él era él era el banco pero ah no el gairero era bueno había varios había otro defensa Tony Sánchez no Pedro Blanco era pero él es del banco no de gaira no pero yo vi aquí el debut de aquí vi el debut de aquel Viera que vino acá usted en izquierdo Ricardo Viera Ricardo Viera uruguayo se llenó el estadio fue con el once calda venía del mundial de Uruguay y bueno atacaron el junior le dieron la bola se entró Viera la despejaron y yo me quedé viendo a Viera la bola estaba por allá lejos llegó Calero que jugaba en el calda y le sonó dos patadas en la rodilla tacata tacata o sea le quiso decir tienes que pagar el derecho a piso le dio dos patadas y como en ese tiempo no se transmitían los partidos ni video no quedó video pero lo sonó Calero comenzando el partido yo he visto unos sanguinarios vamos a hablar de los sanguinarios porque están de moda están los más tarifes antes le decíamos sanguinarios había un man en el Cúcuta Deportivo Cleto Castillo Cleto Castillo nada más jugaba del hogar le decían Mr. Wilde no salió no jugaba del hogar fracturaba aquí y allá no salía yo creo que ahora yo creo que él ahora es pastor y sabes por qué porque él tiene él tiene testimonio de lo que vale la perversidad Mr. Wilde esa es la gente que puede llegar a ese nivel hubo otro también en los finales también jugué al lado de él se llama El Gringo Palacio a Willington casi los partidos lo mandó casi cada con la cabeza es que yo me iba a referir al Gringo Palacio uy mi madre ese es de Buenaventura de Buenaventura un man de 1.98 2 metros negro, azul o pelito y hijo verde y el Unión tenía un paraguayo cuando fuera un campeón ¿Cuál? ¿Oledo? no Obdulio Torres Obdulio Torres era un asedino el Papa de la Unión tenía un man que se llamaba El Indio del Risco Gustavo del Risco bueno yo si no me acuerdo yo de los matarifes no recuerdo el Indio del Risco a mi me contó a mi me contó una vez Marcos Cola quien es Romelio Martínez un partido de periodistas contra Glorias Viejas del fútbol del Atlántico estaba el chino Marriaga estaba jugando y Ricardo Ordoña le entró así por la derecha y le hizo un le gritó Col desde la cuidado y de pronto Ricardo la sintió en el cuello y cayó y entonces le dice el chino Marriaga le dice no me la hicieron antes y me la vas a hacer tú peladín oye pero yo tengo pero el chino Marriaga oye pero si yo tengo a ver y otra que me contó Marcos Col del chino Marriaga ah te la contó Marcos no la viste no la vi me la contó Marcos el chino Marriaga el chino Marriaga resulta que vino aquí la selección Colombia el chino había estado en la selección Colombia y trajeron a un tipo de alcaldas que se llamaba le decían Pildorita Cardona no había jugado los últimos partidos porque estaba lesionado y entonces llegaron y tal y como esta vez que estaba en la selección llegó el chino Marriaga y lo saludó yo Pildorita que no estaba jugando porque estaba jodido y dice si hombre no hay problemas aquí en el pie ¿cuál es ese? ¡Pah! hombre aquí compaleciendo hombre ¿cuál es el pie que te duele? ¡Ah sí! ¡Ping! el maestro Antonio Julio ya en Venezuela estábamos hablando de Johan Profe pero yo era un volante yo me desgastaba mucho porque yo era menudito y yo daba patadas me chocaba con el otro yo sabía jugar y me iba desgastando en esa época pegaba mucho había dice si había un hijo de puta que le decía con cariño Don Sefe Don Sefe mira nosotros jugábamos y está no sé si era el flaco y el arranado o más estábamos nosotros jugando y le teníamos un miedo a Don Sefe y ahora anda por ahí en un burrito después vendiendo mondongo el chico era un asesino los guayos traían unas puntas venían en un barrio un clavo y el desgraciado le metía la pata al bordillo para que se cayera el palito y quejara el clavo entonces nosotros vamos salimos a la cancha y vemos allá Don Sefe amarrándose los guayos y le digo yo y le digo yo vamos a saludarlo para ablandarlo y que nos trate chévere y entonces el chico le decía déjase déjase monstruo que esto que está dormido no lo vayas a torear vamos a saludarlo vamos a preguntarle por la familia y Don Sefe que se estaba amarrando los guayos y le tocaron la espalda a Don Sefe y la familia la familia pero van a mamar el bote y dios dios Antonio Julio para que el otro día este se está bien ¡Gracias por ver el video!